La Selección Argentina ¿A mí usted qué opinas? Está bien, está bien. ¿Le gusta la Selección? Sí, sí, gracias. Perdón, buen día. ¿Qué opinas de la Selección del fútbol argentino? Bueno, mire, lo he visto muy poco. He visto el último partido contra Uruguay. Y para mí, muy, muy bien no han jugado, ¿no? ¿Le gusta otro tipo de fútbol a usted? Mire... ¿Le interesa que gane o que juegue bien? No, no, me gustaría que juegue bien y que gane también, ¿no? ¿Y si tuviera que elegir una de la Ojo? Bueno, que juegue bien, lo principal. ¿A usted le gusta el fútbol? Muy poco. Lo veo por televisión solamente. ¿Por qué no va más a la cancha? No tengo tiempo. Gracias. ¿A usted le gusta el fútbol, perdón? Sí. Hinchas de qué cuadro. Del River. ¿Le gusta cómo está jugando la Selección del fútbol argentino? Bastante bien. ¿Le gusta bastante? ¿Está conforme con los resultados? Está conforme, estoy conforme. ¿Dejaría Pizzuti como técnico o lo cambiaría? No, estaría bien. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, señor. Hinchas de qué cuadro. La Rega. ¿Está conforme con la Selección? Sí, señor. ¿Usted está conforme con la Selección del fútbol? Perfecto. ¿Le gusta el fútbol que juega? Sí, señor. ¿Está conforme con el fútbol? ¿Usted le ha visto fútbol? Sí. ¿Va a la cancha? No. ¿Por qué no va a la cancha? Porque no. Prácticamente le gusta el tipo de fútbol que juega la Selección. Sí. Gracias. ¿A usted le gusta cómo juega el fútbol la Selección argentina? Bueno, le falta un poquito. Le falta un poquito adelante. Le falta goles. Le falta goles bastante bien. Le falta goles. ¿Usted está conforme con la Selección? Por supuesto que sí. ¿Cambiaría a Pizzotti de técnico o dejaría a Pizzotti? Por ahora sí, dejaría a Pizzotti. ¿Cree que tenemos posibilidades en el próximo Mundial? Bueno, así como estamos ahora, no. Únicamente que surjan valores jóvenes, ahí podemos andar. Si no, no. ¿Con esto, no? Con esto, no. Gracias. A mí la Selección argentina con un poquito más de tiempo es formidable. ¿Está jugando muy bien? Bueno, faltan ajustes. Los jugadores que están me parece que son los ideales. Hay que esperarlos. ¿El técnico? Bien. ¿La organización? Ah, eso todavía falta, falta. Eso es lo que más hay que ajustar. ¿Sabe contra quién va a jugar la Selección mañana? Contra Chile. Gracias a usted. ¿Qué opina de la Selección? Bueno, la Selección, opino que está muy bien. Ahora está muy bien. Muchos jugadores muy buenos que están de todos los equipos, que están dando muy bien. Y creo que va a dar resultados. ¿Te gusta el tipo de fútbol que juega? Sí, muy lindo, lindo fútbol. ¿Me gustaría que haga más goles? Sí, con desesperación. ¿Por qué querían hacer goles? Sí, me gusta. Porque al día afuera faltaba un poco, pero ahora se están aceptando bastante bien. Y bien, que estuvo fenómeno el otro día. Gracias, gracias. Bueno, la gente ahora se está confiando por los resultados. Aparentemente para mí son ficticios, porque a esa Selección le falta mucho todavía. ¿Le gusta cómo juega el fútbol? Sí, ¿la Selección? Sí. No, en todo momento no. ¿Le gustaría que juegara mejor o que ganara? Mejor, lógicamente. ¿Más fútbol? Claro, ¿usted está conforme o con la Selección? Yo no estoy conforme, pero supongo que como todo proceso necesita su tiempo para prepararse y para estar a tono con lo que corresponde. Lógicamente hay que darle tiempo. Por tiempo al tiempo. ¿Qué le gustaría que tuviera la Selección que en este momento no tiene? Bueno, un poquito más de entrenamiento y un poquito más de libertad de los clubes para prestar a los jugadores y que el director técnico pudiera trabajar con ellos. ¿A usted le gusta cómo juega la Selección? Sí, señor. ¿Está conforme con este trabajo? Sí, poco a poco, señor. Poco a poco va la Selección. Claro, ¿usted está conforme con la Selección de fútbol? Sí, por el momento sí. ¿Le gusta cómo juega el fútbol? Bastante bien por ahora. ¿Está conforme? Ah, pero ha regresado bastante. Gracias. ¿A usted qué opina? ¿Está conforme con la Selección? Sí, de boca y nadie nos toca. Claro, pero ¿está conforme con la Selección? Ah, ¿a usted está conforme? Señor, perdóname. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, señor. ¿Está conforme con cómo juega la Selección de fútbol argentino? Bueno, me parece que con el tiempo... Estoy conforme, sí, porque se están tomando las cosas en serio, señor. Así creo que todos vamos a ir adelante, cuando se tomen las cosas desde un comienzo. No improvisar como siempre se hizo con nuestras anteriores selecciones. Gracias, ¿muchas? Más o menos, anda un poco, muy mal anda la Selección. ¿No está conforme? No, no estoy conforme. El elemento no, no, no. Yo hago la dirección técnica, puede ser que sea. ¿Está conforme con Pizzotti? ¿Usted está conforme con Pizzotti? Con Pizzotti, sí. ¿Con la Selección, cómo juega el fútbol? Más o menos, no, bien del todo. ¿Está conforme? ¿A usted le gusta cómo juega la Selección? Sí, bastante. Con Pizzotti estoy conforme.